Música Éramos pequeñas campanillas del aire, inocentes dueñas del camino Éramos el rayo de sol que porfía en la tormenta Éramos pichones de calandria jugando al estrecho sueños y destino Éramos tan niñas en flor sin saber, sin darnos cuenta Éramos pan con dulce y un raspón en la rodilla Éramos cuentos de abuela y rayuela de tiza Tan lejana la distancia, tan cercanas nuestras almas ¡Ay sí! ¡Ay sí! Música Quiso el laberinto de la vida enlazar dos anhelos Como remolinos Quiso la amistad en canción, abrazarnos con su ofrenda Quiso el azul del tiempo, darnos vértigo y caricia Quiso la América toda, heredarnos la brisa Tan lejana la distancia, tan cercanas nuestras almas ¡Ay sí! 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 ¡Ay sí!